Mi primer recuerdo, yo tendría 7 años con un Atari 2600, además una de estas que tenía los mandos con esas ruedecitas que solamente tenía el PON puesto. Me acuerdo de ver aquello que parecía un panel de control de la NASA y de ver de cómo se veían cosas en movimiento en la tele. Además eran dos palanquitas con una raya y un marcador en medio, pero yo me acuerdo el poder coger eso y el poder controlarlo, poder girarlo, y aquello funcionaba conforme estabas estudiando. Me pareció fascinante cómo era posible que yo estuviera manejando algo que estaba dentro de la tele y que el palito se moviese conforme movía yo la mano. Para mí fue algo verdaderamente fascinante, la primera interacción real con un videojuego o con algo audiovisual que tú podías manejar. Para mí fue lo que me fascinó. No, le gustó, de hecho la compré, lo que no le gustó es que su hijo estuviera jugando ahí y que acabase 14-1 ganándole. Acabé, mi padre me tuvo que quitar, me tuvo que decir, hijo, déjate esto, que ya está bien. Bueno, y a partir de ahí, pues, así es la historia.